El lunes arranca el juicio por el asesinato del pequeño Alex. Francisco Javier Almeida se sentará en el banquillo durante dos semanas. La fiscalía constata en su escrito que hoy se ha hecho público que el pequeño fue agredido sexualmente antes de morir asfixiado. Tampoco pudo defenderse ni pedir ayuda. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas. Es martes 14 de marzo, un día en el que además de recordar ese terrible crimen, hemos conocido datos alarmantes en cuanto a las agresiones a sanitarios. El año pasado, fíjense, aumentaron un 66% en nuestra comunidad. La política de la Consejería de Salud y de este gobierno frente a las agresiones va a ser, como viene siendo y va a seguir siendo, es de tolerancia cero. Tolerancia cero contra unas agresiones que se dispararon en 2022. Hubo 90 incidentes violentos en la atención primaria, el San Pedro y el Hospital de Calahorra. Hoy se han ofrecido estos datos en una jornada de formación y prevención para sanitarios que se ha celebrado en el CIVIR. Y hoy, cuando se cumplen tres años del estado de alarma, la pandemia parece olvidada, pero para algunos la pesadilla continúa y es que padecen COVID persistente. Yo estoy con una fatiga muscular que no puedo hacer nada. Si paso el aspirador en casa me tengo que tumbar, si frego en la cocina me tengo que tumbar. No puede ser que estemos fatal y que las pruebas salgan todas bien y que nuestra vida sea una mierda. No puedo trabajar. Y han pasado ya dos años. Solo pedimos tiempo. El INSS no nos lo da. Cinco centros riojanos, tres de Logroño, uno de Aro y otro de Arnedo, han ensayado hoy la nueva EBAO para 2024. Tenemos la incertidumbre de cómo van a ser estas nuevas pruebas. Entonces, el que haga unas pruebas piloto nos parece interesante. Sí que nos llama un poco la atención que fuera primero. Entendemos la razón de que son los alumnos LONLOE, pero también entendemos que los alumnos de primero todavía están poco maduros. En el caso de La Rioja, los estudiantes se han examinado de dos asignaturas, latín y lengua y literatura. Es solo una prueba piloto. No van a ser evaluados ni se elaborarán ningún tipo de estadística por centros ni comunidades. Así se busca armonizar las pruebas de acceso a la universidad con la nueva ley. En deportes, la Unión Deportiva Logroñes tiene por delante 15 días muy intensos y que marcarán sin duda su futuro en la categoría. El domingo a las 4, los blanquirrojos reciben en casa al Intercity. El miércoles juegan en Sabadell los 44 minutos que quedaron aplazados por la lluvia y el fin de semana siguiente viajan hasta la Nucía. Tres encuentros importantes en los que deberán hacer mejor las cosas que este pasado domingo en la planilla. El próximo lunes comienza el juicio contra Francisco Javier Almeida. Por delante, dos semanas en el que se juzgarán los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2021 en el barrio Entre Ríos del Ardero. El informe de la Fiscalía, que se ha hecho público hoy, relata que el pequeño Alex fue agredido sexualmente antes de morir asfixiado. Almeida convenció al pequeño de solo 9 años para que acudiera a su domicilio con la excusa de cuidar a un perrito. Fue ya en el interior de la vivienda cuando el detenido abusó del pequeño antes de asfixiarlo hasta que murió. Almeida le apretó tan fuerte que no pudo ni defenderse ni tan siquiera pedir auxilio. La Fiscalía solicita prisión permanente revisable por el delito de asesinato y 15 años más por agresión sexual. El juicio comenzará el lunes y será con jurado popular. Se lo hemos contado, se disparan las agresiones al personal sanitario en La Rioja. En 2022 hubo 90 incidentes violentos, un 66% más que el año anterior y afectaron a 112 trabajadores. Las agresiones han crecido en todos los ámbitos, tanto en atención primaria como hospitalaria. Y este año ya se ha detenido a dos personas por agresiones en el Hospital San Pedro. Aumento muy preocupante de las agresiones en el ámbito sanitario en nuestra comunidad. Hoy hemos conocido los datos de 2022 y el incremento es alarmante. Han crecido un 66% más que el año anterior. La política de la Consejería de Salud y de este Gobierno frente a las agresiones va a ser, como viene siendo y va a seguir siendo, es de tolerancia cero. Y en este sentido es voluntad de esta Consejería, es voluntad del Gobierno de La Rioja, poner a disposición de todos los profesionales sanitarios todas las herramientas para, en primer lugar, evitar cualquier tipo de agresión y si no puede ser posible evitarla, para que se tengan habilidades y herramientas para gestionar esa situación de conflicto en lo máximo posible. Y es que el año pasado se notificaron 90 incidentes violentos a profesionales sanitarios que afectaron a 112 trabajadores. Hubo 41 agresiones en atención primaria y 49 en atención hospitalaria. Esto fue en 2022 y en lo que llevamos de año ya se ha detenido a dos personas por agredir a una doctora en el Hospital San Pedro. Lo que va de año tenemos a dos personas detenidas por agresión. Por eso animamos a que la gente no se calle, que denuncie, pues es importante. Son datos que hemos conocido en la presentación de una jornada formativa sobre prevención y reacción ante las agresiones en el ámbito sanitario que la Policía Nacional ha impartido en el CIVIR. Estamos, por tanto, ante un taller para que de manera activa se aprendan y practiquen técnicas que se recomiendan para favorecer esa negociación y el control de situaciones de riesgo a las que os podéis enfrentar todos y todas las que estáis hoy presentes aquí. A dos de los sanitarios agredidos el año pasado se les ofreció apoyo psicológico. La pandemia, tres años después, parece que es algo del pasado, algo que hemos superado, pero no para todos. En España hay casi dos millones de personas con COVID persistente. Hoy en Logroño han querido visibilizar su enfermedad con la lectura de un manifiesto. Hoy, cuando se cumplen tres años del estado de alarma, la pandemia parece olvidada. Pero para algunos la pesadilla continúa y es que sufren COVID persistente. Es el caso de Tamara, Noemí e Irene. Mis piernas no me respondían, los brazos tampoco puedo con ellos. La cabeza, me di cuenta que fui a ver una película y al día siguiente ya no me acordaba de lo que había visto. Yo estoy con una fatiga muscular que no puedo hacer nada. Si paso el aspirador en casa me tengo que tumbar, si frego la cocina me tengo que tumbar. Tengo muchos temblores, soy carnicera, aparte de todo eso, pues como ellas, ¿no? Tengo muchos dolores musculares, a veces me entrecorto al hablar. Una maraña de síntomas, un viacrucis de visitas a médicos, tal y como nos cuentan, para llevar una novida. Reumatólogo, neurólogo, ahora estoy con otorrino porque tengo también mareos. Es un poco el pan de cada día, o sea, cuando no te duele una cosa, te duele la otra, sino todo en conjunto y no saben lo que es. Poniéndome tratamientos que luego me tenían que quitar, tratamientos para bajar la frecuencia cardíaca, me dejaba más tirada y me los tenían que quitar y así me tiré un año. De ahí que hoy, tras leer un manifiesto en el Espolón, hayan pedido que no se les abandone a su suerte. Necesitamos mucha más ayuda, necesitamos que seamos bien atendidos. No puede ser que estemos fatal y que las pruebas salgan todas bien y que nuestra vida sea una mierda. Y luego, pues también por parte del INSS, no puede ser que estemos mal y que nos manden a trabajar. No puedo trabajar y han pasado ya dos años. Solo pedimos tiempo, el INSS no nos lo da. Luego, tampoco tenemos informes donde ponga lo que tienes realmente. Es mucha impotencia, mucho estar y encontrarte mal. Un día a día muy duro, insisten, que no puede quedar en el olvido. Cinco centros riojanos, entre 50 de toda España, han realizado hoy una prueba piloto de cara a la EBAU de 2024. En el caso de nuestra comunidad, los estudiantes de primero de bachillerato se han examinado de dos asignaturas, latín y lengua y literatura. El objetivo es armonizar las pruebas de acceso a la universidad y que recojan el enfoque competencial de la LOMLOE. Cinco centros riojanos, bachillerato Santa María y los IES Comercio y Escultor Daniel de Logroño y Ciudad de Aro y Virgen de Vico de Arnedo, han ensayado hoy la nueva EBAU para 2024. Una prueba piloto dirigida a los alumnos de primero de bachillerato, que en el caso de nuestra comunidad, se ha centrado en dos asignaturas, lengua y literatura y latín. Los alumnos han venido hoy al centro normal, no sabían nada y a las nueve de la mañana, los alumnos de primero de bachillerato que cursan latín, porque así cursan las dos asignaturas, latín y lengua y literatura, se les ha llamado desde esta empresa que está haciendo las pruebas y les han dicho que tenían que bajar, ellos no sabían a qué bajaban y allí ya se les ha explicado todo el mecanismo y les han dicho que iban a hacer estas pruebas piloto para ir cotejando las futuras EBAU. Los estudiantes no van a ser evaluados ni se elaborará ningún tipo de estadística por centros ni comunidades. La intención con esta prueba es analizar con un año de antelación los primeros exámenes de la LONLOE. Tenemos la incertidumbre de cómo van a ser estas nuevas pruebas, entonces el que haga unas pruebas piloto nos parece interesante. Sí que nos llama un poco la atención que fuera primero, entendemos la razón de que son los alumnos LONLOE, pero también entendemos que los alumnos de primero todavía están poco maduros, pero bueno, siempre todo lo que es intentar mejorar y darnos a nosotros herramientas para poder el año que viene trabajar con ellos esas nuevas pruebas nos parece interesante. Así, según el Ministerio, se busca armonizar las pruebas de acceso a la universidad con el carácter competencial de la nueva ley. La nueva ley ha conllevado unos nuevos métodos pedagógicos, pues está claro que esta prueba también tendrá que tener unos cambios. Y entonces, pues suponemos, porque no nos han dejado ver las pruebas, entonces suponemos cuando después las podamos ver, pues que sí que tendrán otro enfoque, la misma prueba, otra forma de corregir, más tirando todo a este nuevo enfoque competencial que estamos dando. Y sobre todo nosotros estamos muy deseosos de saber cómo van a ser para poder preparar a nuestros alumnos lo mejor posible. Les contamos ahora que dos cazadores furtivos han sido sorprendidos en una pista forestal de San Vicente de la Sonsierra cuando circulaban de noche. Fíjense, el conductor del vehículo justificó en un principio que estaba buscando a su perro. Y fue en ese momento cuando los agentes localizaron en los asientos traseros a otro hombre oculto bajo una manta y con este rifle del calibre 270 con munición y listo para su uso. Al final los hombres explicaron a los agentes que se encontraban en la zona para cazar un jabalí. Se enfrentan a una multa de hasta 60.000 euros. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La semana que viene comenzará la instalación de 540 aparcamientos de bicicletas cubiertos en Logroño. Hay dos tipos de módulos, uno pequeño para 10 bicis y otro más grande en el que caben 40. Se repartirán por toda la ciudad, especialmente en entornos cuyos edificios carecen de garajes y trasteros. Estos estarán disponibles para residentes a partir de la semana que viene y para usarlos será necesario descargar una aplicación. Habrá tarifas mensuales y un bono anual. Está el bono anual, que el cueste es de 16 euros al año, y el bono mensual, que es de 1,4 euros al mes. Para evitar que estos aparcamientos se conviertan en trasteros, se establece un periodo máximo de 72 horas durante el cual una bicicleta puede permanecer estacionada de forma continuada. La penalización para las personas usuarias que sobrepasen ese periodo de rotación de 72 horas será de un euro por cada día. Pero también hay que tener en cuenta que los usuarios podrán establecer un periodo vacacional de 15 días al año, exentos de esta condición de rotación. En Clave Política seguimos conociendo candidatos a las próximas elecciones del 28 de mayo. En este caso, el cabeza de lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Logroño es Eduardo Peña, un logroñés que hasta hace relativamente poco tiempo militaba en las filas del Partido Popular. A base de un dedazo y de la permanencia de figuras que llevan toda la vida en la política, viviendo de la política y estando en un sillón, permanecen los mismos y no ha habido ningún tipo de renovación. También la figura principal sí, pero el resto sigue siendo lo mismo, la misma estructura. El proyecto sigue siendo el mismo, está más que amortizado y las personas que lo llevan a cabo también. La Unión Deportiva Logroñés continúa en la UCI. El punto sumado el domingo en el derbi en la planilla no le vale de casi nada, aunque al menos le permite seguir sumando por segunda semana consecutiva en la que, además, ha vuelto a mantener la puerta a cero. Los de Sergio y Rodríguez no valoraron el empate de manera positiva porque saben que todo lo que no sea ganar y sumar de tres en tres les penaliza de cara a conseguir la salvación. El equipo blanquirrojo tiene por delante 15 días muy intensos y que marcarán sin duda su futuro en la categoría. Este domingo a las cuatro reciben en casa al Intercity. El miércoles juegan en Sabadell los 44 minutos que quedaron aplazados por la lluvia y el fin de semana siguiente viajan hasta la Nucía. Sergio Rodríguez acudió al rescate y en dos partidos ha sumado cuatro puntos de seis y en ambos ha dejado la puerta a cero. La salvación está a cinco puntos, aunque el equipo sí que ofrece cierta esperanza. La vuelta de Dani Pichín y el regreso de Sute le permite al técnico tener más variantes, aunque para ganar necesita bastante más de lo que puso el domingo sobre el terreno de juego de la planilla. Creo que en términos generales hemos tenido menos ocasiones de las que deberíamos haber tenido para jugar casi 90 minutos con un hombre más. Ya te digo, nos ha faltado ritmo y nos ha faltado, bueno, en esos últimos tres cuartos de campo, bueno, ser más eficaces y yo creo que más agresivos también. Para recibir este domingo a las cuatro al Intercity, el técnico no podrá contar con Clau Méndez por sanción. En cuanto a los lesionados, Vinicius y Titi seguirán siendo baja y Gonzalo tiene pinta de que podría reaparecer. Iñaki y Doncel acabaron con molestias tras el derbi. La Sociedad Deportiva Logroñés sigue llenando su mochila de puntos y con el empate logrado el domingo en casa ya tiene 40 y se acerca mucho a ese objetivo de la salvación. Faltan 11 jornadas de liga y los de Iona se encuentran con una ventaja de 10 puntos sobre el descenso y a tan solo un triunfo de los puestos de playoff. El equipo sigue compitiendo bien, Unzueta continúa con 10 tantos en su haber entre los más goleadores del grupo y además, y esto es una buena noticia, el técnico ya tiene a su disposición a Diego Esteban. El riojano volvió a vestirse de corto este domingo después de mes y medio alejado por lesión de los terrenos de juego. Que ahora va a tener que volver otra vez a... le vamos a exigir además que vuelva a dar otra vez su mejor nivel, pero bueno, creo que es súper positivo que ya lo hayamos podido recuperar y pueda seguir otro más sumando para el equipo. El Calahorra por su parte mantiene el discurso de las últimas semanas. Mientras el descenso no sea matemático, los rojillos van a seguir luchando por quedarse en la categoría. El punto en el derbi les sirve de poco, pero tratarán de hacerlo bueno ganando el domingo en Tarragona. Pero yo desde que estoy veo al equipo muy entero y les miro a los ojos y veo sangre. Veo verdaderas ganas de competir, ¿no? Entonces mientras sigamos así, hay una situación delicada, porque yo cuando vine no me engaño a nadie, ¿eh? Y detrás del último no va nadie. Entonces no nos queda más que lo que yo digo, de nadar y nadar y nadar y cuanto más cerca de la orilla moramos, si tenemos que morir, pues menos le costará el traslado de los cadáveres. No tiene mucha más historia, ¿no? Seguir currando, seguir trabajando, seguir en la pelea, animarles, porque creo que es lo que necesitan, decirles que son. Porque alguna vez te preguntan, joder, ¿somos tan malos para ir tan mal? No, no sois tan malos para ir tan mal, pero algo habremos hecho mal. Fernando Magaldi continúa corriendo por los que no pueden. Este pasado domingo el riojano completó el trail Peñas de Isasa, una cita con salida y llegada en Arnedo y que en su segunda edición volvió a ser todo un éxito de participación, con cerca de 600 inscritos entre las tres distancias que ofrecía. Estamos en la segunda carrera del circuito, he tenido un pequeño percance, voy de aquí con Bea Delgado, una corredora de ultrafondo y nada, me acabo de dejar una rodilla en el camino, pero bueno, estamos bien, a ver cómo acabamos. Aupa, bueno amigos, kilómetro seis y medio, estamos aquí en el trail Peñas de Isasa, subiendo una de las cuestas más duras, por ahí abajo hay un reguero de corredores, y nada, buena mañana, yo como siempre, y nada, vamos a ver si acabamos bien el día. Hay que mencionar, aquí don Fernando Velasco Magaldi se ha caído en el kilómetro tres, ha seguido y segundo veterano, eso sí que es de admirar. Un viejo. No, no, un viejo, un viejo joven, como dicen ahora los chavalillos. Bueno chicos, enhorabuena, ¿vale? Gracias. Saludos. La Rioja se vuelca con el cine, si estos días es Isabel Coyset la que rueda en nuestra comunidad, el certamen de cortometrajes La Rioja de Cine abre la puerta a nuevos creadores. Llega la cuarta edición y hasta junio se pueden mandar los proyectos. Los ocho mejores creadores tendrán la oportunidad de compartir unas jornadas de trabajo con Esther García, de la productora de Pedro Almodóvar. Regresa por cuarto año consecutivo el certamen de cortometrajes La Rioja de Cine, el concurso en que los participantes que sean seleccionados podrán disfrutar del CineLab. Una experiencia única que cuenta con clases magistrales y tutorías por parte de nombres de la industria, como la productora del cine de Almodóvar, Esther García, y el escritor y director, Ray Lóriga. Creemos que son dos nombres que sin duda son un reclamo para presentar obras y para que esos proyectos sean tutorizados por ellos y que puedan tener esos finalistas, ese contacto directo con estas personalidades del cine. Este concurso es una forma de fomentar el talento cinematográfico y promocionar las localizaciones riojanas. De los ocho finalistas seleccionados saldrán premiados tres que se conocerán en una gala a final de año. Uno de los tres cortos ganadores del año pasado, el Cala, ha sido proyectado, por ejemplo, en el Festival de Málaga. También me gustaría agradecer a los 75 participantes de las anteriores ediciones, así como a los diez finalistas distinguidos en las mismas, por su entrega y trabajo, porque sus obras son la mejor tarjeta para invitar a la gente a conocer y disfrutar de esta rioja de cine. Este año la dotación económica de los premios ha aumentado en un 40% llegando a los 12.000 euros. Los premios se dividen en dotaciones económicas y en distribución por festivales. La inscripción estará disponible hasta el 9 de junio. Y les queremos recordar que hoy, a partir de las 10 de la noche, tienen la oportunidad de ver el primer capítulo del minidocumental El Camino del Valle. Se trata de una producción de esta casa que acompaña al periodista Toño del Río y a la presidenta de La Rioja por los lugares más icónicos del proyecto Valle de la Lengua. La ermita de Tricio, paisajes invernales entre Nájera y Badrán, Berceo o San Millán con sus monasterios son algunos de los lugares que visitan nuestros dos protagonistas. El segundo capítulo llegará este mismo jueves. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana en este martes 14 de marzo de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!